Y familiares de internos del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco protestaron para exigir mejor alimentación y trato para los reos. Se quejan de que son extorsionados y hostigados al momento de visitarlos. Además, organizaciones de Defensoría de los Derechos Humanos informaron que los internos iniciaron por segunda ocasión una huelga de hambre. En un comunicado mencionaron que tal es la situación para denunciar estos presuntos actos de tortura, tratos crueles y también inhumanos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.